Chiquillas, bienvenides un día más a mi canal. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Para los que me conocen, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura y como corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje. Chiquillas, para el video de hoy vamos a hablar de brochas. Sí, herramientas, nuestras principales herramientas que utilizamos para maquillarnos. Y les voy a comentar para qué sirve cada una, pero vamos a hacer edición rostro hoy. Vamos a hacer en el futuro una edición de ojos que yo creo que es un poco más compleja, más detallada. Tal vez necesitamos otro tipo de mostrarles más solamente la brocha y no estar solamente yo aquí. Entonces yo creo que la brocha de rostro es mucho más fácil mostrarla. Ya, es como más rápida. Perdón que está sucia, pero la acabo de utilizar. Pero vamos a hablar de eso hoy. Así que, obviamente, si tienen ganas de saber para qué sirve cada brocha explicado a mi modo, por supuesto, no se les va a olvidar de colocar el dedito para arriba si les gusta el video, suscribirse al canal, colocar la campanita para que no se pierdan ningún video estrenado todas las semanas. Y obviamente, si tienen ganas de ver alguna fotito, video, cosas de vida diaria, datos, tips y cosas importantísimas por ahí en el mundo del maquillaje y del skin, que no se les olvide seguirme en Instagram y en TikTok, que me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Moa. Así que, chiquillas, partimos ahora ya con este video. Uno más para la piscina de YouTube, pero esto a mi modo, de para qué sirve cada brocha edición de rostro. Espero les guste mucho el video de hoy. Ya, chiquillas, este video nació también porque una personita lo pidió más recientemente. Yo sé que hace mucho tiempo atrás también personas lo habían pedido, la verdad es que yo dije como un video más a la piscina de YouTube de este estilo. Y yo dije, pues bueno, pues güey, que sí. Yo sé que muchas personas se complican qué brocha utilizar al momento de maquillar y muchas veces las personas creen que una brocha es solo específicamente para una cosa. Primera cosa que tienen que saber es que yo tengo pocas brochas. Lo que sí tengo muy diferenciado es mi set de brochas que utilizo para mi clientela y mi set de brochas personal. Como les decía, siento que está tan interiorizado que las brochas son para una pura función que después perdemos y el hecho de tener tantas brochas nos agobia también. Entonces, muchas personas tratan de partir con un kit básico de maquillaje y yo la verdad es que les digo, en verdad necesitan más que un kit básico de brochas. Que pueden ser hasta unas 10 brochas que tengan rostro y ojos mezcladas y ya está, en verdad no necesitas más. Porque yo tengo tal vez muchas brochas o hay gente que tiene un mogollón de brochas y tienen 20 de estas cositas llenas de brochas porque la verdad es que uno prueba brochas. Pero si somos objetivos en la situación, uno no necesita tantas brochas. Simplemente necesitas saber que hay tipos de brochas que te van a servir para productos más líquidos, más en crema, más densas, vas a entregar más producto, menos densas, vas a entregar algo un poco más parejo pero sutil para ir construyendo el maquillaje. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Que las brochas tienen multifunciones. ¿Puedo utilizar una brocha de ojos para corrector? Sí, puedo utilizar una brocha de ojos para corrector. ¿Cómo la tengo que utilizar? Eso es lo que tienen que aprender. Entonces, voy a tratar de compilar todo eso. Puede que este video salga muy largo, no lo sé. Pero voy a tratar de explicarles todo hoy de las brochas de rostro para que sirve cada una. Pero que también ustedes, ya aprendiendo la base, tengan esa base y después se larguen solo y decir ¿Sabes qué tal brocha? Me va a servir para cualquier otra cosa que no sea solo rubor, por ejemplo. Y dice solo para blatch. No, no es así. ¿Ya? Pues si quiero desmentir eso. Las brochas, que diga la brocha que es solo para rostro o solo para sellar, no. No, no funciona así. Uno puede utilizar cualquier brocha, simplemente hay que saber cositas importantes que también les voy a ir diciendo en el camino. Ya tequillas, vamos a partir con unas brochas que yo creo que son las más comunes de ver. Pero muchas personas como que sienten que solo son para una cosa. Son las famosas brochas de base, pero que son planas. Fíjense en la forma, no se fijen en la marca, ¿ya? Porque uno puede buscar de varias marcas, de varias opciones, dependiendo de tu presupuesto, de lo que quieras. Si quieres sintética, si quieres de pelo natural, muchas cosas, ¿ya? Pero primero fijémonos en la forma. Esta es una brocha que se llama Kabuki habitualmente. Son brochas que son planas, pero que tienen mucha densidad de pelos. Si se dan cuenta, yo muevo y hay mucha densidad. Habitualmente son súper, súper suaves. Y son de pelo sintético. Cuando nosotros vemos la brocha, cualquiera sea su brocha, ¿ya? Que está con un pelo más oscuro. Les voy a mostrar otra. Con un pelo más oscuro. Y este pelo como blanquito, las puntas habitualmente son brochas sintéticas. Las brochas sintéticas habitualmente funcionan mucho mejor para los productos que son en crema y en líquido. Eso no quiere decir que no puedan utilizarlo con un producto seco, ¿ya? Pero si yo tengo esta brocha con un producto seco, me va a ir a quedar como la marca y me va a costar mucho difuminarla. En ese caso, no buscaría una brocha plana para un producto seco. Buscaría una brocha sintética, pero que tuviera una forma y tal vez una densidad diferente en nuestros pelos. Esta brocha habitualmente se utiliza para base de maquillaje, sea en crema o líquida. Para corrector, tal vez es muy grande, pero puedes encontrar una más pequeña y aplicar el corrector. ¿Por qué? Porque la parte como recta que tiene esta brocha llega a zonas. Si yo puedo hacer esto, la puedo compactar y perfectamente voy a hacer que llegue a la parte de mi zona de la ojera, ¿ya? ¿Para qué más? Yo utilizo esta brocha y cualquier otra persona la puede utilizar para productos en crema, como por ejemplo, rubor. Cabe, escansa muy bien, ¿ya? Hay que aplicar producto, descargar como siempre lo he dicho y de ahí ir colocando. También la puedes utilizar para contorno en crema. También les va a servir para contornear la nariz. Mucha gente, yo sé que he estado últimamente usando contorno, yo sé que el contorno no lo utilizan todos, incluyéndome yo no lo utilizo, ¿ya? Yo utilizo más bronceador porque me gusta más. Pero por la forma planita que tiene, pueden contornear sin ningún problema un producto que sea en crema. En polvo también se podría porque la verdad es que voy a estar utilizando solamente las puntas de la brocha, no voy a utilizar la parte plana. Entonces, podría colocar un poco de contorno en el velo de los pelitos y de ahí ir a contornear lo que es mi nariz. También puedo aplicar cualquier producto de skin care. Por ejemplo, si yo no quiero tocar con mis manos el rostro de mi clienta o cliente, podría colocar serum, tomar serum y ir esparciéndolo en todo el rostro. La verdad es que estas brochas así, kabuki, porque la gente siente que no funcionan para muchas cosas. Yo personalmente me encantan, ya tengo varias de diferentes tamaños, formas. Y también, por ejemplo, estas brochas que son como, es como una kabuki pero no redonda, es como balada. Ya, si se dan cuenta, es diferente. Me sirve mucho también para muchos productos en crema. Entonces, a mí me gusta que cuando difumino o aplico un poquito el producto, después voy trabajando de a poco el producto en crema. Voy trabajando aquí un iluminador, uso como el velo que les digo yo aquí, como justo la orilla, y aplico un iluminador líquido, por ejemplo, en los puntos altos de mi rostro. Son brochas que para mí son multifacéticas y son unas brochas más fáciles cuando les recomiendo que compren una brocha. En vez de comprar la típica brocha de bases que existía hace unos 15 años atrás, que era esta, que era la lengua de gato, mucha gente aplica base con esto y les cuesta. Con estas brochas les va a costar mucho menos aplicar las bases de maquillaje por si acaso, para que lo tengan en consideración. Ya, en vez de comprarse esta brocha que de repente necesita un poco más de destreza para que efectivamente no se vea el trazo marcado en nuestro rostro. Otra brocha que van a ver mucho, que también les sirve para exactamente lo mismo que les dije de la kabuki plana, son estas. Son muy parecidas a las kabuki, pero son redondas. Ya, son igual de densas, si se dan cuenta, tienen harto pelo. Ya, esta es más viejita, entonces se nota que está como más usada. Recuerden que entre mayor densidad de la brocha, mayor producto van a entregar. Entonces, tengan cuidado cuando utilicen brochas que son muy densas, porque tienen que tomar poco producto. Por ejemplo, si yo estoy aplicando mi base de maquillaje, tomen poco producto, encárguense de prensarlo bien en la brocha, de que se difumine y de ahí lo llevan al rostro. Si hacen esto y lo llevan automáticamente al rostro, se les va a colocar muy denso a la base y va a costar que los pelitos muevan esa base que quedó en un punto fijo. Entonces, la idea es que ustedes impregnen la brocha, se den ese tiempo y de ahí comienzan a difuminar. Estas son brochas también súper amigables. También es una brocha que yo recomiendo mucho cuando hay personas que recién están comenzando el mundo del maquillaje y me preguntan por una brocha de base o de corrector, porque esta perfectamente llega a la zona del corrector. Esta, la redondita también, sirve mucho. En el caso de que ustedes no quieran una brocha plana, que hay muchas veces como que da miedo su forma, las redonditas para base, para productos de rubor, entregarlo justo y empezar a difuminarlo, funcionan maravilloso. La verdad es que también yo utilizo esta brocha para aplicar rubor en crema o líquido. Insisto, son brochas que sirven para muchas cosas, pero esta es la forma que puede ser más amigable para personas que están recién comenzando y quieren aplicar sus productos en crema o líquidos. Por si acaso, esta es una brocha también de pelo sintético. Ya, yo tengo la mía personal, que es así. Ya, si se dan cuenta, es la misma forma, solo que cambia la marca, lo que sea, pero es la misma, la misma forma. Ya, la acabo de lavar, entonces está media, está media chueca. Vámonos a las brochas que funcionan más con productos tanto en polvo y crema, pero tienen que ver, uno, su forma y dos, la densidad de los pelos. Recuerden que las anteriores que les mostré son brochas súper densas, que tienen mucho pelito, entonces al colocarlos con productos en polvo, como les dije, si lo colocan de una, les va a quedar la marca y va a costar mucho difuminarlo con este estilo de brochas tan densas, ¿ya? Ahí les voy a recomendar sí o sí brochas que son más abiertas, más fluffy, como se dicen, y si se dan cuenta, ven, son densitas, pero yo veo el pelo hasta abajo, se ve la forma, o sea, no veo solo los blanquitos moviéndose, sino que yo abro y se ve el café hacia abajo, o el negro, lo que sea, el color que sea, porque hay de muchos colores de brocha. ¿Ya? Personalmente a mí me gustan las que son así, como puntitas blancas con café o negra, o blancas enteras, tengo una manía con las brochas blancas, de hecho en mi colección personal tengo bastantes brochas blancas, porque me gustan, ¿ya? Porque siento que se ve la suciedad, se ve, no sé, manía con el blanco. Estas brochas que son así, primero tienen una forma diferente, ¿ya? Pueden ser brochas que son así, ¿ya? Que también, que son más redonditas, si se dan cuenta, son como cónicas, medias abiertas, o también pueden ser anguladas. Las brochas anguladas personalmente me gustan mucho, ¿ya? Tengo otra por acá, blanca. ¿Por qué me gustan las brochas anguladas? Porque son muy orgánicas de utilizar. ¿A qué me refiero con orgánicas de utilizar? Es que ustedes pueden sacarla como por lógica para donde les va a servir. Este estilo de brochas personalmente me gusta mucho más que esta que cumple casi la misma función. ¿Por qué? Porque es redondita. ¿Ya? Y al ser redondita, si yo no tengo buena maniobrabilidad o una técnica de difuminado en nuestro rostro, nos va a costar entregar el producto. Pero esta misma brocha es lo mismo que esta y va a ser mucho más amigable. Estas son las brochas que yo utilizo para productos en polvo, que sean rubor. Ya cabe perfecto. Excepto que tengamos un rostro demasiado grande. Obviamente les voy a decir, comprense una brocha mucho más grande para que no estén tanto rato maquillando. Pero en general, en el 99,9% de los rostros, estas brochas caben perfecto para rubor en polvo. También pueden utilizar un rubor en crema, no hay ningún problema. Sacan bien el producto, lo difuminan bien en la brocha. Y de ahí van a toquecitos al tema del rubor en crema, bronceador en crema y líquido o en polvo. Me gusta mucho, en general yo utilizo más bronceadores en polvo que líquidos o en crema. Ya estoy, me gustan muy pocos en crema y me gustan muy pocos líquidos. Entonces la verdad es que la forma, como les decía, es orgánica. Ustedes se van a dar cuenta que, ah, quiero broncear. Bronceo esta zona. Obviamente no la van a ir a utilizar así porque les va a ser una forma muy lineal. Entonces ustedes, en vez de utilizarla así la brocha, la van a utilizar así. Entonces ahí van a abarcar más zona y van a entregar el producto justo en la parte donde hay que entregar bronceador. Y van a poder difuminar sin ningún problema. La forma de que sea así, angulada, es mucho más orgánica como les decía. Hay de diferentes tamaños. Hay unas que son, esta por ejemplo es mucho más grande. A mí me gusta mucho esta para el rubor y también el bronceador. El contorno utilizaría tal vez una que es más pequeñita. Aquí si se dan cuenta la diferencia, esta es más pequeña, es igual de angulada y esta es mucho más grande. Entonces obviamente bronceador porque abarco mucho más zona o rubor. Y esta la dejaría tal vez como, puede ser para rubor, puede ser para contorno. Incluso la utilizo también de iluminador. Cuando quiero un iluminador tanto líquido como en polvo, suavecito, las puntitas de estas brochas que son anguladas, que son la parte más alta, sirven mucho, mucho para lo que es iluminador. En vez de colocarla, la brocha así, por ejemplo, en vez de colocarla y acostarla sobre el rostro, este sería mi rostro, así. Lo que hago es que la doy vuelta, dejo la parte más cortita apuntando también hacia arriba junto con la parte más alta de la brocha. Y ahí coloco iluminador. Y de verdad son brochas súper multifacéticas. La brocha no solo se utiliza así, chiquillas, o así. Ustedes tienen que ir viendo y dándole la forma de lo que ustedes necesitan. Si yo, por ejemplo, quiero entregar más rubor en esta zona y que se vaya difuminando hacia atrás, lo que voy a hacer es que más producto en la parte más alta de la brocha y menos producto aquí. Entonces, la forma no la voy a colocar así, sino que la voy a girar y la voy a colocar así, con los pelitos más cortos que vayan hacia la sierra, hacia afuera, hacia el pelo, ¿ya? Insisto, multifacéticas. De nuevo, las puntitas de esta pequeña también me sirven para poder iluminar aquí, que a la gente le gusta mucho, poder iluminar el tabique, poder iluminar la puntita de la nariz, no es necesaria una brocha exclusiva para eso. Pueden utilizar la misma si la utilizaron de rubor y ahora van a utilizar la de iluminador, porque se va a fundir el producto, no va a alterar tanto, no va a quedar tan manchado las puntitas, sin ningún problema. Entonces, las brochas anguladas para mí son súper también multifacéticas, son brochas que en verdad sirven. Aquí les voy a mostrar varias brochas que se parecen, pero tienen algunas formas diferentes. Por ejemplo, aquí está la brocha que les dije de antes, que yo personalmente esta brocha así, que es como cónica y redonda, que es igual como abierta en pelos, la utilizo más que nada para polvos, ¿ya? Translúcidos o cuando quiero aplicar polvos. Y no la aplico así, porque ahí sería más para un producto en crema, las aplico así, la utilizo de arrastre. Estas también que son puntudas, ¿ya? Que son, que tienen una forma claramente que son hacia arriba, en conito. Esta es mucho más puntuda que esta, pero estas también las utilizo para los polvos fijar, porque llegan a zonas que me gustan, entre medio aquí de lo que es el lagrimal y la nariz, el puente de la nariz, a la zona de la ojera, difuminar esta zona con polvos traslúcidos. Y también las utilizo para rubor, porque me entregan como el producto súper parejo desde aquí hasta la punta, y así yo puedo ir entregando el rubor suavecito. También los utilizo para rubores en polvo, por si acaso, y también los utilizo para rubores en crema. Funcionan maravillosamente estas brochas puntuditas con productos que son en crema, porque los aplico de a poco. También me sirve, porque como es puntudita, piensan que también pueden contornear. Y también he aplicado base de maquillaje con esta brocha y queda demasiado natural. Si yo quiero más cobertura, obviamente voy a ir a una base que te tenga mayor densidad, como las primeras que les mostré. Pero si quieren algo así como casi un tinte en su rostro, estas brochas entregan súper bien poquito producto de rastre, así suavecito, y créanme que se ve maravilloso. También sirven para iluminador. También sirven para dar la primera capa de color a lo que es el párpado. Ahí podrían utilizarlo en párpado sin ningún problema, porque son puntuditas. De hecho, tengo una más pequeña que la amo, que es esta. Y esta, por ejemplo, cuando yo no tengo ganas de maquillarme de una manera así heavy, que habitualmente nunca me maquillo tanto, agarro un poco del bronceador y me lo coloco en dos trazos en el párpado, y ya está. Y eso era todo. Y lo entrega de una manera súper difuminada, súper bonita, sin tener tanto producto en el rostro y sin que se vea tan marcado. Cosa de que piensen cómo puede llegar la forma de la brocha a la zona que ustedes necesitan. Eso es lo que yo quiero que empiecen a pensar. No porque yo diga solamente esto es para colocar polvos traslúcidos bajo la ojera, la van a utilizar solo para eso. Puede servir para muchas cosas. Piensen en la forma y a qué lugares les podría dar la precisión, o que se vea más difuminado un producto sin entregar tanta concentración. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando. Por ejemplo, acá tengo otra que es como una brocha extraña. Es como media desordenada, no alcanza a ser angulada por completo, pero no es tan densa y la verdad es que funciona perfecto para esta zona, para entregar rubor tal vez de una manera más precisa, para contornear. Si yo aplico esta con un producto en crema, ningún problema. Me funciona. Esta también por el otro lado tiene para corrector, que ahí les voy a hablar de las brochas de correctores y qué opino yo de las brochas de correctores. Porque esto es un tema, porque siento que las brochas de correctores de repente son brochas que te dicen, esta brocha es para corrector y de repente una persona que tal vez no es muy experimentada en maquillaje le va a costar mucho. Pero esta es como una brocha ideal para corrector, que es una brochita media abierta, redondita, y te permite llegar a todas las zonas de tu ojo donde quieras corregir, o una zona de la cara donde quieras poner un producto más concentrado, como por ejemplo tapar un granito. Pero también te permite difuminar, porque te permite maniobrabilidad. No es tan corta ni tan densa. No te va a entregar todo el producto ahí, te permite entregar y difuminar sin ningún problema. Ahora, chiquillas, brochas que para mí son favoritas y son de multifunción, porque son híbridos que me permiten hacer muchas cosas con ellas. Vamos a partir con esto. Son varias brochas, ¿ok? Por ejemplo, esta en puntual es una brocha para productos en crema y que está hecha para contornear. O sea, esa es su función. Pero personalmente también me gusta aplicar base con esta brocha. Ya, me gusta como queda, queda súper bonito. Queda una base también súper ligerita, como media traslúcida, como no sé, como no tanta concentración. Como me entregaría la negra. Es como una versión más pequeña de esta. También me gusta mucho esta brocha para los productos que son iluminadores, que yo tengo ganas de aplicar ese velo de iluminador y encima la base. Entonces yo aplico el velo de iluminador líquido, por ejemplo, o en crema aquí. Y me gusta porque se asienta bien el producto y no lo deja manchado. Las otras multipropósito que son... Existen muchas formas, tipos, etc. De hecho, yo creo que en TikTok les voy a ir mostrando, o en Instagram también, en historias, como a medida que vaya viendo brochas, yo cuando voy a comprar algo o cuando me meto a mirar, uno ve diferentes brochas. Entonces les voy a decir, esta brocha sirve para esto, las pueden utilizar para esto u otro. Por ejemplo, esta brocha, yo la amo mucho, es una brocha de Elf, ¿ya? Por si acaso, es una brocha súper económica. ¡Ay! Como es tan parecida a esta, como tiene pelitos como supuestamente... Bueno, esta es sintética entera, pero esta es versión de pelo natural con pelo sintético. Son brochas que te entregan pinceladas también muy sutiles. Entonces cuando yo quiero que el rubor, por ejemplo, en crema, sea muy sutil, que casi sea transparente, que como casi no tengo color, utilizo con estas brochas porque toman muy poquito producto, muy poquito, y lo voy a ir a entregar. Ya, estas brochas no las recomiendo cuando son así, tan marcadas, tan puntudas. No las recomiendo para productos en polvo. Sí o sí las recomiendo para productos en crema. Y pueden servir para cualquier cosa. Incluso para sombras en crema esta, ¿ya? O esta también, pero esta por la forma, como es redonda, ven si se dan cuenta, son formas diferentes. Esta, entregar sombras en crema, es maravilloso, como que te da una tinteada sutil del producto, no te lo entrega tan de golpe. Una brocha que para mí es como la favorita, y voy a poner las favoritas mías de rostro, que son pocas. Tengo muy pocas brochas favoritas, yo podría trabajar solo con esas. Una de esas es esta bebé. Esta es una de Royal Techniques. Es la famosa Setting Brush. La verdad, esta brocha, puedes hacer todo. Si tienes tres de estas brochas, puedes hacer todo. Puedes entregar base, por la forma que tiene. Puedes entregar rubor, sea en crema o en polvo. Puedes entregar bronceador, y trabajarlo tal vez de una manera mucho más... Te vas a demorar más, sí, porque es una brocha pequeña. Pero lo puedes hacer, lo he hecho y queda maravilloso. Puedes entregar contorno. Puedes entregar contorno en cualquier parte de tu rostro con esta brocha. Puedes difuminar una sombra en todo el párpado sin ningún problema. Claramente no vas a hacer, si quieres algo preciso, no te va a servir. Pero esta brocha, para mí es la crema de la crema. De verdad, funciona para todo. Todo, chiquillas. Iluminador, todo. Llega a todas partes. Para el corrector, si yo quiero así corregir debajo de la ojera, es demasiado multifacética. Siempre me dicen, elige una sola brocha, esta. Y hago todo con esta pura brocha, todo el rostro. De verdad. De hecho, ¿con qué lo vamos a hacer? Voy a maquillarme solo con esta brocha. Para demostrarles que efectivamente funciona para todo. Entonces, estas son las multifunción que les digo. Si se dan cuenta, chiquillos, yo tengo casi de las mismas brochas, las repito. Cuando a mí me gusta una forma de una brocha, busco siempre la misma brocha, de diferentes tamaños, de otra marca quizás, pero la verdad es que las repito. Porque siento que cuando encuentro la forma multifuncional, ya está. No necesito más brochas. Ya no necesito que la brocha, que es como de otra forma, innovación, no. Yo necesito lo simple, que me funcione en muchas situaciones y ocasiones. Si es que tengo que trabajar con solo tres brochas, tengo que trabajar con solo tres brochas. Porque uno nunca sabe efectivamente lo que puede tener a su alcance, porque tal vez se te quedó el producto, o porque tal vez no puedes invertir, etc. Las brochas lamentablemente son caras. Ya cuando les voy a mostrar las brochas que son mis favoritas, habitualmente son las que tengo en mi kit personal de brochas. Entonces son brochas caras, que a medida que uno va invirtiendo, son brochas que te van a durar toda la vida, así es que las cuidas bien. Pero obviamente son caras, entonces no es como para llegar a decir como, me voy a comprar todas las semanas una brocha. Hay brochas muy buenas a muy bajo precio, pero tienen que cuidarlas. Las brochas se cuidan, las brochas se lavan adecuadamente. Tienen que tener un amor por sus brochas, porque si no las herramientas en verdad les van a durar poco. Y más mal que mal, es lo que utilizamos mucho en nuestro maquillaje, más que cualquier otra cosa, son nuestras herramientas, ¿ya? Vamos por último a las brochas que yo soy más quisquillosa de la vida. La brocha de corrector para mí es un tema. Y la verdad es que yo no había encontrado una brocha de corrector hasta que encontré una maravillosa. Y obviamente se las voy a mostrar y después se las voy a mostrar más en detalle en mis favoritas de las brochas de rostro. Pero las brochas de corrector, siento que tienes que saber muy bien para trabajarlas. Y si no tienes la brocha adecuada, el corrector se va a ver espantoso. Se va a ver una mancha, se van a ver líneas, porque hay veces que se ven los trazos y no lo difuminas bien. Entonces, es un tema. Las brochas de corrector hace muchos años atrás eran estas, que son brochas como el lengüita de gato, que también se utilizan, bueno, yo las utilizo personalmente para sombras, pero esta brocha tú la compras como brocha de corrector. Sí, te entregan corrector y ok, lo difuminas, pero no es un acabado que a mí me guste. Entonces, yo personalmente me demoré mucho en encontrar brochas de corrector que me gustaran. Encontré una que la amo y es esta, es una de Sephora, ya la voy a mostrar más adelante, es la número 57 de Sephora. La amo, la adoro, tengo dos, tengo una en mi kit personal y tengo una para mi kit de trabajo y siento que entrega maravilloso. ¿Hay similares? Sí, hay similares. Me gusta esta, me gusta esta y solo esta. Ya, creo que no necesito otra, ya, pero esta es mucho más densa por si acaso. Ya, es como una mini, una mini de base, muy mini, pero las brochas de corrector que habitualmente se vendía así de lengua de gato, yo la uso exclusivamente para cuando necesito corregir un spot y necesito algo muy pequeño, ahí, y después difumino, o incluso con el dedo o con una esponja de maquillaje. No es una brocha que yo diga, ah, bravo, la utilizo solo para corrector esta y no necesito otra. No, la verdad es que no, esta la utilizo hasta para los glitter. Siento que agarra mucho mejor un glitter o una sombra satinada con shimmer que corrector. Porque siento que entrega mucho como el trazo, como que queda la pincelada y eso a mí no me gusta. Ya, otra brocha de corrector que me gustan son estas brochas de ojos, ya, que son como fluffy, que uno diría que son como las, para hacer difuminado de un puro color en todo el párpado de una manera rápida. Me gustan mucho porque son como densitas y entregan perfectamente el corrector. También está esta versión, que sería una versión más pequeña de la que les mostré, pero también es como densita y tiene harto pelito y puedo ir difuminándolo sin que sea algo plano. Y otra brocha que me gusta mucho aplicar corrector es una brocha de ojos también. Yo siento que las brochas de ojos se utilizan mucho para, puedo contornear con una brocha de ojos zonas como específicas de mi rostro, como pequeñas, puedo difuminar, puedo hacer una difuminación grande, completa, puedo entregar un poco de luz en el lagrimal. Es muy multifuncional, después les voy a hablar de las brochas de ojos en otro video. Pero esta típica, que es como la blending brush, la brocha difuminadora clásica, sirve demasiado para corrector, ¿ya? Porque entrega el producto súper traslúcido también. Cuando yo no quiero entregar densidad, no quiero entregar tanto producto y una capa gruesa, con esta difuminas tu corrector líquido, en crema, lo que sea, y te funciona maravilloso. En verdad no tengo nada que decir, como que esta brocha también es una brocha súper multifacética, multifuncional, y la utilizo para muchas cosas. Pero en general me gusta como la versión pequeña de una brocha de base, por ejemplo, redondeada, como esta, ¿ustedes se dan cuenta? Es otra versión. Entonces aquí tendrían como las hermanas, las hermanas, la grande, la mediana y la chiquita. Y sirven para muchas cosas. Por eso les digo, hay varias como imitaciones, hay varias, de varias marcas, hay unas que son más chiquitas, hay otras que no. En Chile, por ejemplo, hay una que es de DBS Beauty, que es casi igual a esta. Yo diría que es un poco más finita y un poco los pelitos más largos, como no tan abierta y un poco más recta. Y también, funcionó bastante bien. Una vez me la mostró una amiga maquilladora y funciona regio. Entonces, como que hay varias opciones, pero estas densitas para corrector, bien. Me gustan, porque siento que lo deja de una manera súper uniforme. Para mí, el corrector y la base tienen que ser uno de los productos que más uniforme queden. Que si quedas un producto de mucha base, poca base, mucho corrector, después poco corrector, se va a ver demasiado un lienzo, demasiado poco bien trabajado. Entonces, la idea es que las brochas también nos acompañan en cómo vamos a ir difuminando o trabajando nuestros productos. Mi recomendación es, las brochas más abiertas y con menos densidad de los pelitos, que uno toque y diga, uy, automáticamente uno siente cuando la brocha es densa, déjenlas para productos en cremas o líquidos. Las brochas que son más sueltas, ya que uno toca y uno necesita hacer esfuerzo para que los pelos se abran, las dejan como para productos en polvo también. También les van a servir para productos en crema, pero por excelencia para productos en polvo. Ustedes eligen si quieren pelo natural o pelo sintético. Les recomiendo que el pelo sintético lo dejen para productos en crema y el pelo natural para productos en polvo, por cómo se difumina y también por cómo se agaba el producto en crema a la brocha de pelo natural. Yo sé que hoy en día mucha gente está eligiendo brochas sintéticas por el tema cruelty free. Súper bien. Yo tengo de todo. Tengo brochas naturales y tengo brochas de pelo sintético. Habitualmente, para trabajar, casi la mayoría son de pelo sintético. Tengo muy poquitas de pelo natural. Más que nada las dejo para el tema de los ojos, pero en mi kit sí tengo muchas de pelo natural, en mi kit personal, ya de uso personal. Pero esa es mi mejor recomendación, ya. Por ejemplo, esta parece de pelo natural, pero es de pelo sintético y es maravilloso. Ya chiquillos, diciéndole eso, ahora les voy a mostrar brochas que para mi juicio de repente no son tan útiles, ya. Por un tema de tamaño, por un tema de cómo están distribuidos los pelos. Por ejemplo, esta brocha es una brocha mucho más grande que por ejemplo las bases de maquillaje súper densas, pero es una brocha que a mi juicio como que es muy grande. Siento que abarca mucho, por ejemplo, si la quiero utilizar para difuminar un producto en cremas demasiado, se me va a salir lo más probable como de los márgenes que yo tengo estipulados o los que yo quiero. Entonces, como que lo único que la utilizo de vez en cuando es como para pulir. Si se dan cuenta, es muy parecida a las de base, es como la hermana más grande de todas, pero siento que no cumple con las necesidades que yo quiero. Entonces, lo que hago cuando digo pulir, por ejemplo, es como al final de todo como que trato de que todo se difumine súper bien y que no quede nada marcado, utilizo esta. La utilizo como para difuminar o para pulir, por ejemplo, si me quedó mucha concentración de algún producto en polvo, como que hago esto sutil y la voy moviendo. Pero la verdad no es una brocha que yo utilice habitualmente porque la encuentro extremadamente grande. Por ejemplo, esta brocha es igual de grande, pero si se dan cuenta es más puntuda. Al ser más puntuda, no es que yo vaya a usar toda el área de la brocha completa, sino que uso solamente la punta. Entonces, esa a mí me gusta para el bronceador, pero por la forma que tiene, a pesar de que es una brocha súper grande. Entonces, en general a mí no me gustan las brochas tan grandes, yo diría que la más grande que tengo en mi colección es esta. Y las otras serían como estas. Pero yo no soy amiga de las brochas grandes, yo en general prefiero brochas pequeñas que me permitan precisión y que me permitan maniobrabilidad fácil. Una brocha así, gigante, para maquillar todo el rostro, como que siento que no es tan útil. Puede ser útil, pero es como me entregar un poco de rubor, pero insisto, es la forma, ¿ya? Esta forma no es lo mismo que esta y son casi igual de grandes. Como que, de verdad, las brochas gigantes, yo sé que hay mucha gente que le encantan las brochas grandes. Y lo que más se compran, porque estéticamente llama mucho la atención, son las brochas grandes, bordas, anchas, pelo full largo, pelo full corto, lo que sea, pero grandes. Y la verdad es que yo siento que la brocha grande no te da una maniobrabilidad fácil, sobre todo si estás aprendiendo a maquillar. Entonces, si estás recién comenzando con el mundo del maquillaje, no es algo que yo te voy a recomendar. Sí o sí te voy a recomendar una brocha más pequeña, una multipropósito, para que efectivamente aprendas a sentir cómo se mueve la brocha. Porque uno tiene que aprender, eso se aprende, no es como de la noche a la mañana yo voy a ir a difuminar maravilloso. No, vas a sentir la brocha diferente, vas a ver cómo se toma una brocha, vas a ver el peso, vas a ver cómo se depositan de diferentes maneras, cómo vas a ir colocando productos según cómo muevas la posición de la brocha. Todas esas cosas se aprenden, no es como que uno llegue y como ¡Ja! ¡Soy Dalí! en el rostro! No, la verdad es que no. ¡Otra brocha! En su momento tuve muchas, porque obviamente uno las ve y llama la atención, pero son los más inútiles que hay. A mi juicio es esta brocha de abanico. Es la única que me quedó de todas las que tenía, aunque de verdad tenía como cuatro y no las utilizo nunca. O sea, si esta ya no la utilizo casi nunca, imagínense las otras. Pero esta en puntual, la utilizo para cuando quiero iluminadores, pero por ejemplo, aquí, más que aquí, no me gusta cómo aplica el iluminador, porque siento que queda muy marcado, que queda muy como una línea y a mí eso no me gusta, me gusta que se difumine mucho más con el resto también de los otros productos. No la utilizo para iluminador esta brocha porque no me gusta en absoluto, no las encuentro prácticas. Como brocha de rostro descartada que no voy a gastar dinero son estas. No es una brocha que yo sienta que sea útil. Esto lo podría decir de las brochas que me da o formas que no me gustan tanto o tamaños o etc. Eso, chiquillas, con las brochas que les podría decir de rostro, como aprender a guiarlos un poquito, de que en verdad se fijen que las brochas no son exclusivamente para lo que dice la etiqueta, sino que pueden tener poquitas brochas, pero tienen que saber utilizarlas y darles un vuelco. Creo que voy a hacer un tutorial de maquillaje utilizando muy pocas brochas y mostrándoles cómo puedo utilizar la misma brocha de diferentes formas para que vayan dándose cuenta que no es nada difícil. Es simplemente conocer la anatomía de tu brocha y decir como esto me sirve para esto. Si yo tengo más densidad voy a entregar más producto. Chiquillas, eso con las brochas para que no se compliquen la existencia, para que empiecen a pensar un poquito que las brochas tienen más de un solo propósito. Me enfoqué a brochas porque personalmente es algo que a mí la herramienta que por excelencia que me gusta utilizar para el maquillaje yo esponjas utilizo tarde, mal y nunca. No es algo que yo diga voy a usar mi esponja de maquillaje así como orgánicamente como que me salga. No. Entonces lo primero que hago es sacar mi set de brochas personales y ya está. Así que espero les haya gustado el video de para qué sirve cada brocha versión rostro. cuéntenme si les gustó si les gustó si los mostraron útil si no también comentenmelo abajo qué les gustaría ver qué les gustaría que mostrara etcétera obviamente cosas que tenga y también si tienen ganas de ver la versión de ojos porque si le va bien a este video y les gusta obviamente haría la versión de para qué sirve cada brocha versión ojos y obviamente voy a hacer una versión de un videíto de mis brochas favoritas de rostro porque yo podría vivir solo con esas brochas y nada más si no fuera porque tengo que tener de repente recambio de brochas porque no alcanzo a lavar una para el otro día etcétera cosas de maquillador que uno de repente necesita algo de repuesto pero en general uno no necesita tantas brochas para poder trabajar y eso es lo que les quiero transmitir así que obviamente no se les olvide colocar la manito para arriba si es que les gustó el video de suscribirse al canal y colocar la campanita para que no se pierda ningún video estrenado todas las semanas si tienen ganas de ver looks de maquillaje estoy aquí como que me dole estaba probando algunas cosas y dije como ok voy a volver a mis delineados gráficos porque es lo que más me gusta aparte con color tendencias 2021 si ok tendencias 2021 tengo un video hablando de tendencias de este 2021 de maquillaje para que lo vayan a ver por si acaso así que vayan a seguirme a mi instagram y a mi tiktok que me pueden encontrar bajo el apodo de carlina moi para que formen parte también de esa pequeña familia que significaría mucho para mi así que chiquillos espero verlos en un próximo video cuídense mucho un besito grande chao 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 Gracias por ver el video.